Música Hola seguidores de mi canal, buscamos un sitio por internet donde están recibiendo cosas para Turquía y Siria y lo encontramos y vamos a conducir hasta allá Bueno, aquí vamos, gracias a Dios no hay mucho tráfico porque a esta hora el tráfico está quieto y vamos a ver, espero encontremos el sitio fácil no sea muy difícil para encontrar el sitio Bueno, encontramos el lugar Mucha gente está aquí a pesar que es de noche Música 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 Les suplico por medio de mi canal a todos los youtubers y a todas las personas que pueden colaborar de cualquier parte del mundo que me están escuchando busquen sitios para ayudar vayan a la Cruz Roja, esta gente necesita mucha ayuda nosotros, mi esposo y yo buscamos por internet donde podíamos encontrar un sitio que esté recibiendo cosas y conducimos, es noche, esta tarde acá en Holanda pero importamos el sitio Música 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 necesitan medicina también como aspirina para hacer amores no todo eso se agradece por favor ok hola mi gente estoy un poco conmovida un poco triste la unión hace la fuerza aquí se necesita para bebés todo lo que usted pueda en buen estado por favor aquí estamos todos para ayudar hago un llamado a todos mis seguidores amigos familia youtube para que por favor nos unamos y ayudemos a toda la gente de turquía y 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 todos los franceses están llenos de agua, que es demasiado dura. Con el truco están en tres días por ahí, tal vez cuatro días. Solo necesitas un truco en el truco, para que puedan cruzar. Ese es el único problema en este momento. Ellos pueden cruzar, pero tienes que ir con ciertas personas. Ellos proporcionan el truco para que te envíen. ¿En qué hora? ¿En qué hora? Sí, todo está roto. No hay hogares, no hay autos. Las aguas están rotas. No tenemos nada más. Y esta madre ha sido muy amable. Y está a ayudarles a ustedes. Así que queremos agradecer a esta madre. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Nosotros estamos con ellos. Bueno, los quiero y apoyenme con esta causa. Espero todos los que están escuchando este mensaje, por favor se unan a esta causa. Bueno, les agradezco. A mi mamá no. Super frustrante. Wow. So sorry. So sorry. Really, really. No. Ok. Bye.